Hola, soy Diego Macedo y esto es Barra en Casa. El día de hoy vamos a ver el tema de cócteles sin alcohol o mocktails, mocktails. No conocemos la palabra cócteles porque viene de un término mundial. Entonces mocktails es un término que se usa en inglés para referirnos a cócteles sin alcohol. Esta tendencia es muy fuerte. Se ven en los mejores bares del mundo. Muchos bares ya hoy en día implementan una carta de cócteles sin alcohol porque es un tema de responsabilidad también. No solamente las personas menores de edad son las que tienen que ver bebidas sin alcohol, sino también personas que conducen. Tenemos al amigo elegido, tenemos personas embarazadas, deportistas. Entonces hay mucha gente y esa tendencia se vuelve cada vez más y más grande. Hay muchos bebedores que el día que les toca conducir quieren quedar bien. Entonces a veces pedir una Coca-Cola, pedir un agua, como que no va, ¿no? Entonces es mucho mejor pedirte una copa en la cual aparentemente muchas veces para tus amigos te estás tomando algo, pero no, no tiene alcohol. Entonces el día de hoy vamos a ver cócteles sin alcohol. Bueno, vámonos con los cócteles sin alcohol. Vamos a divertirnos. En este caso vamos a usar tuna, ¿ok? La tuna roja. Tuna verde también pueden usar, pero la tuna roja es bastante más sabrosa. Vamos a añadir un buen puñado de hierbabuena. Tenemos tuna, hierbabuena y vamos a añadirle una reducción de chicha morada. La chicha morada hacen en casa, le añaden ya azúcar y la dejan reducir hasta que tenga una textura un poquito más espesa, ¿no? Vamos a añadirle dos partes, dos onzas. Todo esto vamos a darle una pequeña machacada porque la tuna la tenemos entera. Entonces vamos a machacar un poquito todo esto, ¿ya? Juntamente con la hierbabuena para que suelte sus aromas. Entonces estamos haciendo un cóctel bastante elaborado que cualquiera que lo observamos en un vaso va a decir, oye, guau, qué chévere, se está tomando un cóctelazo, ¿no? Y en realidad nos estamos tomando un cóctel sin alcohol, claro que sí. Añadir esto acá, vamos a siempre probar. Delicioso. Buenísimo. En este caso, vamos a añadir ahora el hielo. En este caso, vamos a bajar. Añadimos hielo a nuestro vaso y vamos a hacer un doble colado, por el tema de, obviamente, la pulpa, ¿no? La pulpa de tuna en este caso. A verlo más rápido. Como es un poco más espesa esta pulpa, ¿no? Porque es la mezcla, pues la tuna, hierbabuena y todo eso, la hacemos. Si ustedes quieren sentir un poquito más los sabores de la tuna, hierbabuena, no les importan las texturas y esto, pues, me meten directamente y no necesitamos el doble colado. El doble colado lo estamos haciendo para quedar mucho mejor, ¿no? O sea, y no tener que sentir todas esas pulpas. Acuérdense que estos coladores que estamos usando, los coladores finos, que son como los antiguos coladores de té que tienen en casa, o estos coladores hoy en día lo pueden encontrar en cualquier supermercado o en cualquier tienda que vende cosas, partículas de cocina, para el bar, cualquier cosita, sin ningún problema. Bueno, una vez que ya pasó todo a la pulpa, lo que vamos a hacer inmediatamente es, pero Diego, ¿se queda así de corto? No, lo que vamos a hacer es añadirle agua con gas. Porque ahorita, si lo tomamos, está bastante, bastante dulce. Entonces, obviamente, porque esa reducción de chicha, acuérdense, tiene bastante azúcar. Entonces le vamos a añadir agüita con gas. Vamos a engañar que es vodka lo que estamos añadiendo. Vamos a moverlo. Y ahí está. Podemos decir que estamos tomando, yo qué sé, un mojito, podemos decir que estamos tomando un mojito de frutos rojos, podemos decir que estamos tomando un chilcano de uva, lo que ustedes quieran para quedar mejor en el momento de una reunión, ¿no? Y no se sientan un poco excluidos del tema de que alguien está bebiendo, ustedes no están bebiendo. Entonces, añadimos una hierba buena bonita por ahí. Y ahí tenemos nuestro cóctel. Este cóctel se llama Orígenes. Perdón, me olvidé decírselo. ¡Salud! Buenísimo, esto me tomaría muchísimo. Vamos a hacer un cóctel llamado Trópico 40. Entonces, para esto vamos a añadir 3 onzas de zumo de naranja. Acuérdense que estamos cócteles sin alcohol. Entonces, vamos a refrescarnos, ¿ya? Vamos a añadir 3 onzas de naranja. 1 onza y media. 1 onza y media de mango. En este caso estamos usando pulpa de mango. También es muy fácil de encontrar todo el año en los supermercados. Vamos a añadirle media onza de zumo de limón. Y finalmente, vamos a añadirle crema de coco. Crema de coco también la encuentran en todos los supermercados. Un par de lenguas, como nosotros los bartenders llamamos, que es más fácil de medir la crema de coco. Y vamos a añadirle hielo. Vamos a cerrar bien nuestra coctelera. Y vamos a batir. Este tiene que batirse fuerte y largo por el tema de la crema de coco, ¿ok? Una vez que abrimos nuestra coctelera, ponemos nuestro vaso, un vaso londrin y vertemos todo, con el hielo y todo. Más fácil, imposible. Decoramos con una ramita de hierbabuena. Acuérdense siempre de golpearla primero contra la mano, ¿ya? Para que perfume. La ponemos. Y aquí está. Tenemos nuestro cóctel trópico 40. Refrescante. ¡Salud! Cócteles sin alcohol, tenemos que terminarlos con una bonita decoración. Entonces, por ejemplo, cojan un ramo de hierbabuena, sacamos, tenemos una punta, la golpeamos contra nuestra mano, esparcemos el aroma y quedamos, por ejemplo, como si estuviéramos tomando un mojito. Pero, de igual manera, los twists, podemos trabajar naranja, limón, darles pequeñas formas, en este caso parece un cachito, y terminarlo decorando como si fuera, pues también, no sé, un Manhattan, un martini, etcétera, etcétera. No se olviden, tomen para disfrutar, no para emborracharse. No se olviden, tomen para verlo con nosotros. No se olviden, tomen para disfrutar, no para emborracharse. ¡Suscríbete al canal! Gracias.